Tercera reina de la fiesta regional de la empanada de Céber, la participante número 2. Participante número 2, señorita Ludmila Quiroga. Luzmila Quiroga, representante de la municipalidad de Céber, nuestra soberana 2022, Tercera fiesta regional de la empanada de Céber, Ludmila Quiroga, la señora intendente municipal en este instante está haciendo entrega de sus atributos. Estas niñas van a representar a nuestro pueblo, a nuestra fiesta, en otros eventos populares. ¿Cuántos años tenés y a quién representabas? Tengo 19 años y estoy representando a la municipalidad de Céber, muy contenta. ¿Qué estudias o qué pensás hacer en el futuro? Empiezo mi carrera de maestra inicial en Brickman. ¿Y ahora qué estás haciendo en este momento? No, estoy justo para empezar con la carrera. ¿Esta es la tercera vez que te presentas? Sí, es la tercera vez que me presento y ya no tenía esperanza. ¿La esperanza es lo último que se pierde? Sí, estoy muy contenta. Bueno, ¿a partir de ahora qué es lo que viene? No sé. ¿Representar a Céber? Sí, representar a Céber y a todo el pueblo. Va a tener que estar en otras fiestas, supongo. Sí, estoy muy contenta. Gracias.